La geometría cabalística del Pla de Barcelona. Andréu Marful Pujadas. Trabajo realizado en 2016, publicado en marzo de 2019 y editado el 24 de junio de 2019. En este trabajo se presenta un relato controvertido, porque contradice parte del sentido comúnmente aceptado del relato histórico simbólico de la historia y apunta a una lógica geométrica de la example alternativa a la oficial. Se transcriben trazas singulares de una implantación medieval de los templos cristianos en el Pla de Barcelona, así como una geometría oculta del diseño simbólico del plan de la example de Cerda de 1859, que incorpora el compás de la masonería. Índice. 1 Santa Eularia, San Andréu y San Juan. 2 El plan Cerda y la doble Sefira. 3X-185 y Santa Eularia. La relación de Ildefón Cerda con la masonería, oficialmente, no está reconocida, más allá del hecho de que su hija Clotilde fuera masona y se encuentren otras curiosidades, como el tamaño de la cuadrícula de la example, de 133 metros, que dialoga con el Salmo 133, muy importante en la masonería. El Salmo 133, del Libro de los Salmos, proclama el amor fraternal. En esta línea, el historiador francés C. Xavier Hernández Cardona y la creativa Mara Chepongilupi han dado varias razones. Incluso han descifrado una sefira cabalística judía, las diez emanaciones de Dios en la forma de un árbol de la vida reproducido en el plan de Barcelona con diferentes simbologías. Sefira representa los diez atributos divinos que sirven para alcanzar el conocimiento, conectando el mundo físico con el metafísico. Sefira según F. Xavier Hernández Cardona y Mara Chepongilupi, 2015, Libro La Barcelona de Cerda. La cábala y la construcción del ensanche, ángulo editorial. Fuente de la imagen, diario Ahora 13 de diciembre de 2015. www.ara.catweblink Anuncios Reportar este anuncio privacidad Pero este trabajo dibuja otra sepira, e incorpora la lógica de una comunión judía medieval y contemporánea, basada en una cosmovisión histórico-temporal alternativa. Se muestran las evidencias que apuntan a otro significado histórico que aquí sólo se cita sucintamente. Para comprenderlo ampliamente, de acuerdo con esta lectura, la historia cristiana es mucho más breve que lo que afirma la historia oficial. Al final del texto, de lo contrario, se hace una breve síntesis relacionándolo con la masonería, la eulalia, María Magdalena y el Arca de la Alianza de Salomón. Más información, Hipótesis X-185, Diagrama global de la doble manipulación cronológica de la historia humana, basado en la nueva cronología de Fomenko y Nosovsky. La implantación cristiana medieval es, en origen, gnóstica, y más adelante es católica. En un inicio los templos tienen un significado místico y después se relacionan con santos. Esto ocurre en los siglos XVII y XVIII, no antes, coincidiendo con la creación sistemática de santorales y su asimilación a todas las villas y ciudades del mundo cristiano. Es el momento en el que se crea la cronología oficial y se envía al pasado el mito de Cristo y la Biblia. Se encargan de ello la Santa Inquisición y la Compañía de Jesús, cuando gozan de un control absoluto de los textos publicados, llegando a plantearse la empresa de crear un solo Dios omnipotente y una única cosmovisión judeo-cristiana por todo el mundo. En este sentido, existe una lógica científica y empírica, astronómica, estadística y documental, que lo explica y, en contra, múltiples crónicas falsas, con abundante documentación antigua, falsa, que lo niega. Cuesta creer, cierto. Pero esto no implica negar su cuerpo documentado, que es extraordinario y se ha trabajado ampliamente desde Moscú, nueva cronología. En cualquier caso, este es el trabajo que aquí centra la atención. 1 Santa Eularia, San Andréu y San Juan. En este trabajo se parte de la evidencia de la implantación de tres templos que, en determinado momento, siglos XVI-XVII, no antes, pasan a referirse a Santa Eulalia de Barcelona. Aparece una relación entre la catedral, que honra a Santa Eulalia y a la Santa Cruz, con una iconografía que hace de Eulalia una reina, de lo contrario llamada Aularia o Eulalia. ¿Quién era? De acuerdo con este planteamiento, fue la Magdalena que, como la Virgen María, lucía una corona en la Edad Media. Oficialmente se considera la reina de la Iglesia, pero extraoficialmente fueron la misma persona y fue una emperatriz, a la vez que Cristo fue un emperador transformado en un mito, antes de ser sacrificado como en el último rey de Israel. A efectos de la historia X-185, Santa Eulalia se corresponde con el icono de María Magdalena, al igual que se corresponde con la Virgen de Guadalupe de Extremadura y de México. Eulalia se conoce, antiguamente, por Aularia, haciendo referencia a Aularia, que significaba honorable, respetable, noble en el idioma sánscrito. Y no murió en el 303 de ese, como Sant Jordi. Vivió en el siglo XV. Esta emperatriz, y Cristo, se asimilaron a Eulalia y San Andrés, a lo largo del trabajo se profundiza, y se encuentran unidos a través del monte del águila, llamado Tibidobo desde el siglo XVII-XVIII. Tibidabo significa te daré, y hace referencia a la cita del diablo a Jesús a los cuarenta días del desierto, en que es tentado por reinar en la tierra, cuando Jesús quiere reinar en el cielo. Hasta tres Eularias se relacionan con la ciudad. La distancia común es 6300 metros en horizontal. Y hace referencia a la cita del diablo a Jesús a los cuarenta días del desierto, en el que es tentado por reinar en la tierra, cuando Jesús quiere reinar en el cielo. La distancia común es 6300 metros en horizontal. Y hace referencia a la cita del diablo a Jesús a los cuarenta días del desierto, en el que es tentado por reinar en la tierra, cuando Jesús quiere reinar en el cielo. Hasta tres Eularias se relacionan con la ciudad. La distancia común es 6300 metros en horizontal. Anuncios. Reportar este anuncio privacidad. Asimismo, también existe un vínculo entre Sant Andreu y Sant John, que se encuentran situados en el mismo paralelo y a 3.150 metros de distancia, la mitad de los 6.300 metros de la imagen anterior. San Juan y San Andrés se encuentran a la misma distancia de Santa Eulalia, de Vila Piscina, y ésta apunta a un lugar singular, en dirección norte-sur. Apunta a los terrenos del antiguo monasterio de los cátaros de Barcelona, de los Boniomini, que después fue la sede de las monjas de Santa Eulalia, para serlo después de las Dominicas de Montsio, hasta que en el siglo XIX ese derriba todo y se hace un edificio neoclásico donde se ubica el famoso café de los Catergats. La relación con los cátaros y gatos parece casual, pero visto así seguramente no lo es. San Andrés representa al Hijo del Hombre, Cristo, que la historia oficial ha duplicado en Jesús y San Andrés al Apóstol, el primer apóstol. San Juan es el Bautista, quien bendice a Jesús, pero realmente es quien lo crea a medida de las enseñanzas del Patriarca Tomás, por indicaciones de tres Reyes Magos de Oriente. Este Juan, antes de ser el Bautista, es el preste Juan de Abyssinia que custodia el Arca de la Alianza de Salomón en Axum, Etiopía. Sus descendientes son la Casa Imperial Etíope exiliada en Estados Unidos de América. Es decir, estos tres templos señalan a Cristo, al preste Juan y a la Magdalena, antes de ser transformados en San Andrés, San Juan Bautista y María Magdalena. Para más información, ver el trabajo el origen inédito del cristianismo oficial, un matrimonio y diagonal o un proyecto indio se trata, por tanto, de un relato simbólico con un doble significado, el oficial que determina el Nuevo Testamento y hace de Jesús Virgen y sin descendencia, y el extraoficial que identifica la nueva cronología y hace de todos ellos emperadores, con descendencia. Pero existen más curiosidades. Hacia el norte de Sant Andreu aparece la Santísima Trinidad, y hacia el sur de Sant John se encuentra la Capilla de Santa Madrona, que desde 1929 forma parte de los terrenos de los Borbones situados junto al Palacio Nacional de Cataluña de Montjuic, el Palacete Albenis. Por otra parte, la traza de la Avenida de Sarria apunta la sede de los Boniomini con el Monasterio de Santa María de Pedralbes, fundado por monjas clarizas que, de origen, habrían sido cátaras. Los Montcada, en este sentido, formarían parte del linaje de la Magdalena, la emperatriz del siglo XV, ver el detalle de la hipótesis X-185, transcrito al final. Todas estas coincidencias están diseñadas, representando el relato del Imperio Cristiano Real, en el doble sentido que aquí se le da. Por otra parte, después del Plan Cerda, se implantan en este eje Eulalia Cátaros el Hospital de la Santa Cruz y la Sagrada Familia, unidos a través de la actual Avenida Gaudí, creando un triángulo rectángulo con la Plaza de las Glorias. Representa el vínculo entre la Santa Cruz, Santa Eulalia y la Sagrada Familia, que como el templo expiatorio de la Sagrada Familia simboliza está relacionado con la Magdalena y la Casa Condal catalana. Para más información, relativa a la Sagrada Familia ya María Magdalena, el simbolismo de la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia, Barcelona. Anuncios. Reportar este anuncio privacidad. A modo de reiteración simbólica, los Guell añaden significado. Con motivo de la urbanización del Parc Guell, sitúan el martirio en el lugar simétrico de Santa Eulalia, de Vilapicina, haciendo de eje la calle Mar Montaña que pasa por el centro de la Plaza de las Glorias. A través de Anto Unigaudías en construir un Golgotha en una colina de piedras que recuerda a una pirámide. Se encuentra situado, de lo contrario, sobre el eje del Arco de Triunfo y del Paseo de San Juan, representando así la victoria del Apocalipsis, escrito por Juan. El Parque Guell representa el Apocalipsis, que explica la gloria de la mujer que termina prostituida en Babilonia, que no es otra ciudad que el Cairo, o Alcaira que significa la victoriosa en árabe, y la Nueva Jerusalén se equipara a la Barcelona liberada del castigo Borbón, tras el derribo de la Ciutadella Militar. Más información en, el Apocalipsis Bíblico en el Parc Guell. 2 El Plan Cerda y la Doble Sefira. Llegado a este punto podemos empezar con el análisis del Plan de Leixample de Ildefons Cerda, de 1859. Todo él se adapta a la geometría anterior. En primer lugar, resaltar que Gran Vía de las Cortes Catalanas, la Avenida Meridiana y la Avenida del Parallel crean un triángulo rectángulo en el que en el centro geométrico se encuentran el Ayuntamiento de Barcelona y la Plaza Sant Jaume. Las avenidas marcan el punto del reloj del puerto de Barcelona y su bisectriz contiene, de mar a montaña la Basílica de la Merced, el antiguo Palacio de la Orden del Templo de Salomón, el Ayuntamiento, el Palacio de la Generalitat y el Palacio Episcopal, para continuar por el Portal del Ángel y conducir a la Iglesia de Santa Ana, la sede española de la Orden del Santo Sepulcro, creado con motivo de la primera cruzada en Jerusalén. Equidistant se encuentran las plazas de las Glories Catalanes y de España. Por el contrario, la Avenida Diagonal responde a otro motivo. Pasa por el centro del Pla de Leixample, Glories, pero recibe su orientación de la salida del Sol. El punto en el que sale el Sol los días 27 de abril y 15 de agosto de cada año, visto desde el centro de las Glories, traza la Avenida Diagonal. Se trata de una alegoría entre la Moreneta, Santa Montserrat, 27 de abril, y la Virgen María, 15 de agosto. Indirectamente, hace referencia a la Magdalena Catalano Provençal. De lo contrario, los puntos de las Glories, Santa Eulalia y Sant Andreu trazan un rectángulo, como un cartabón, y se dibuja una cruz que les une. Curiosamente, o no, Cerda borra del Pla de Leixample toda traza de Santa Eulalia, a pesar de mostrar otros núcleos alejados como Sant Gervasi y Sarria. Hechas estas líneas maestras, Ildefon Cerda habría utilizado la cuadrícula de Leixample para realizar una geometría que ocultaría la sefira cabalística judía, pero, según esta reconstrucción, no de la forma que transcriben Hernández y Pongilupi, en 2015. En el tramo dirección Beso se habría insertado una sefira metafísica, y en el tramo dirección Llobregat otra física, en la que la metafísica esconde un secreto. Ambas sefirots coincidirían con el punto interior conocido como Daat, conocimiento, que se encontraría en la Plaza de las Glories. De este modo, en el tramo Besos la emanación divina de Eliezov, fundamento, coincide con la puerta en el gran bosque que diseña Cerda, y representa la naturaleza, la creación de Dios, y en el tramo Llobregat Eliezov, fundamento, coincide con la puerta de la Universidad de Barcelona, que tiene origen en fechas contemporáneas a la creación del Plan Cerda, y representa al Logos, la creación de la conciencia. El plan se última en 1859 y la universidad se empieza a construir en 1863, así que se trata de hechos encadenados. Anuncios. Reportar este anuncio privacidad. Asimismo, una singular relación aparece entre esta geometría y Santa Eulalia, de Vila Piscina. Desde el Malhut, reino, existe la cifra exacta de 4.000 metros, trazando así lo que parece la forma de un compás. De lo contrario, Eulalia se encuentra sobre el eje de la emanación Tifere, belleza, que se une a ella por la actual calle de Felipe II en la sefira metafísica, mientras que respecto a la sefira física coincide con el quite, corona. La corona y la belleza son señales de Santa Eulalia, como también lo son de la Virgen María y de María Magdalena. En cambio, como se ha indicado, la sefira que apunta al Llobregat establece el Yesud, fundamento, en la Universidad de Barcelona, representando al Logos y a la conciencia humana, unida a la naturaleza a través del Daat, conocimiento, de la sefira simétrica dirección Besos. Como se puede observar, Cerda describe dos narraciones a través de sefira, una puerta al conocimiento humano, universidad, y otra a la creación de Dios, naturaleza o gran bosque. Asimismo, esta dualidad tiene otro significado añadido. En la sefira del beso se encuentra el misterio de San Juan, San Andrés y Santa Eulalia antes descrito. Es decir, se describe el misterio del origen de la creación de Cristo y la Magdalena, emperadores, custodiado por el preste Juan, antes de ser transformados en Jesús, Eulalia, o María en general, y Juan el Bautista. Otras curiosidades, S.T. Vicente de Sarria, Malhud Reino, los Josepets de Gracia, Had Gloria, y la Aiquerie del Poblenou, Jojma y Jebura Sabiesa y Rigor, también se encuentran identificados en la doble sefira. Santa Eulalia proviene de Sarria, y de ahí es su reino. Gracia y gloria representan lo mismo. Y, como se ha dicho, Santa Eulalia, débil la piscina, igual a Keter, corona, y Tifere, belleza. Así pues, este relato enlaza con un pasado cabalístico, que es popular hasta el siglo XVII y mazón desde el XVIII, tal y como identifica la hipótesis X-185. Las pruebas son las descritas, más una última. El compás descrito entre el Malhud, Reino, sobre el Besos, el Río de la Vida, Traza, también, una escuadra si se apunta a Sant'Andreu. Son, pues, el símbolo mazón oculto, su sello. Última curiosidad. El restaurante Siete Puertas, fundado por José Psifré Cases en 1836, el mismo que compró el terreno del Hospital de la Santa Cruz y Sant'Pau y lo vendió para ubicar el hospital, tiene señal mazón. José Psifré Hamel, 1855 a 1920, nieto del anterior, fue mazón y fundó, con Francesc Montoliuto Górez, el Grupo Teosófico Español en 1891. La Sociedad Teosófica se funda en 1875 en Nueva York, de la mano de Elena Petrovna Blavatsky, 1831 a 1891, Fuente, Carlos Mesa. ¿Dónde se encuentra este restaurante? El camino o atajo del Zadig, que significa justo en plenitud, que un El Yesud, fundamento, situado en la Universidad de Barcelona con el Netzach, Victoria, situado en la Vía Layetana, a la altura de Santa María del Mar, apunta a las Siete Puertas y pasa por la Plaza Sant'Jaume. A menos que todo esto sea casualidad lo cierto es que tiene su significado. Por un lado, los terrenos de las Siete Puertas se encuentran frente a la Antigua Lonja, Comercio, y por otro se encuentran sobre este eje simbólico definido por la Sefira, Universidad, Justicia, Plenitud y Victoria. Anuncios. Reportar este anuncio Privacidad. Diapositiva 20. De esta forma, con esta geometría cabalística del Plan de Barcelona, creada primero por los propios cabalistas y después por los mazones, también cabalistas, se descubre el misterio de la creación de Cristo y del verdadero significado, imperial, de él y de María Magdalena, formando parte, ella, de la Casa Condal catalana, antes de la victoria de los Angus sobre España, transformados en Borbón. Cerda y Gaudí, entre otros, fueron coautores. 3X-185 y Santa Eularia. Este gráfico expresa cómo y cuándo se crean primero mil años y, después, se le añaden 185, con una codificación determinada. Fuente, Hipótesis X-185. De acuerdo con el análisis cronológico global de la Hipótesis X-185, Santa Eulalia, dicho antiguamente Aularia o Eularia, fue la versión catalana de María Magdalena. Se corresponde con una emperatriz que, proveniente de Oriente, fundó la Iglesia Cristiana en Europa Occidental y traspasó su linaje a la nobleza. Fue la Magdalena que el Priorato de Sion hace ascendente de los monarcas francos, y que luce la flor de lis y la bandera catalano provenzal en la cueva de su sepulcro en la Provenza. Fue una emperatriz que trasladó su linaje a Occidente para recuperar su poder en Oriente, en una campaña que la historia oficial ha asociado a la llegada de los Lascaris Comne del imperio de Nicea a Provenza, Niza, y Salou, Tarragona, siendo el origen de los poderes de los Palas y de los Rivagorka, Ber X-185, y con la empresa Almogábar de Roger de Flor, al girar de los siglos XIII y XIV. Este episodio tiene lugar cuando apenas comienza, oficialmente, la alianza de los Yenevis y los Paleólogo, y los Venecianos y los Catalanes, en el Imperio Griego con sede en Constantinopla. En una lectura entre líneas, es la historia de los Sanyu y de los Aragón, asociada a la Magdalena, que habría tenido descendencia por ambas líneas, siendo la primera la de los Sanyu. De lo contrario, esta emperatriz romana, la Magdalena, debe relacionarse, en la historia oficial, con la madre de María de Montpellier, Eudoxia Comne, la abuela de Jaumei. Es decir, todo sería resultado de una manipulación múltiple, en la línea que determina la nueva cronología. Se trata de una historia que se apunta a X-185, lucha de los Ángelus contra los Lascaris Comne, que se transforman en Angu y Habsburgo, y se complementa en este enlace, este episodio tiene lugar cuando apenas comienza, oficialmente, la alianza de los Yenevis y los Paleólogo, y los Venecianos y los Catalanes, en el Imperio Griego con sede en Constantinopla. En una lectura entre líneas, es la historia de los Sanyu y de los Aragón, asociada a la Magdalena, que habría tenido descendencia por ambas líneas, siendo la primera la de los Sanyu. De lo contrario, esta emperatriz romana, la Magdalena, debe relacionarse, en la historia oficial, con la madre de María de Montpellier, Eudoxia Comne, la abuela de Jaumei. Es decir, todo sería resultado de una manipulación múltiple, en la línea que determina la nueva cronología. Se trata de una historia que se apunta a x-185, lucha de los Ángelus contra los Lascaris Comne, que se transforman en Anju y Habsburgo, y se complementa en este enlace, este episodio tiene lugar cuando apenas comienza, oficialmente, la alianza de los Yenevis y los Paleólogo, y los Venecianos y los Catalanes, en el Imperio Griego con sede en Constantinopla. En una lectura entre líneas, es la historia de los Sanyu y de los Aragón, asociada a la Magdalena, que habría tenido descendencia por ambas líneas, siendo la primera la de los Sanyu. De lo contrario, esta emperatriz romana, la Magdalena, debe relacionarse, en la historia oficial, con la madre de María de Montpellier, Eudoxia Comne, la abuela de Jaumei. Es decir, todo sería resultado de una manipulación múltiple, en la línea que determina la nueva cronología. Se trata de una historia que se apunta a X-185, lucha de los Ángelus contra los Lascaris Comne, que se transforman en Anju y Habsburgo, y se complementa en este enlace, asociada a la Magdalena, que habría tenido descendencia por ambas líneas, siendo la primera la de los Sanyu. De lo contrario, esta emperatriz romana, la Magdalena, debe relacionarse, en la historia oficial, con la madre de María de Montpellier, Eudoxia Comne, la abuela de Jaumei. Es decir, todo sería resultado de una manipulación múltiple, en la línea que determina la nueva cronología. Se trata de una historia que se apunta a X-185, lucha de los Ángelus contra los Lascaris Comne, que se transforman en Anju y Habsburgo, y se complementa en este enlace, asociada a la Magdalena, que habría tenido descendencia por ambas líneas, siendo la primera la de los Ángelus. De lo contrario, esta emperatriz romana, la Magdalena, debe relacionarse, en la historia oficial, con la madre de María de Montpellier, Eudoxia Comne, la abuela de Jaumei. Es decir, todo sería resultado de una manipulación múltiple, en la línea que determina la nueva cronología. Se trata de una historia que se apunta a X-185, lucha de los Ángelus contra los Lascaris Comne, que se transforman en Anju y Habsburgo, y se complementa en este enlace, todo sería resultado de una manipulación múltiple, en la línea que determina la nueva cronología. Se trata de una historia que se apunta a X-185, lucha de los Ángelus contra los Lascaris Comne, que se transforman en Anju y Habsburgo, y se complementa en este enlace, todo sería resultado de una manipulación múltiple, en la línea que determina la nueva cronología. Se trata de una historia que se apunta a X-185, lucha de los Ángelus contra los Lascaris Comne, que se transforman en Anju y Habsburgo, y se complementa en este enlace, quien fue María Magdalena. Una aproximación a Eudoxia Comnena. A través de múltiples parábolas, estos hechos se corresponden también con las hazañas de Constantí, Sant Jordi y Tirantlo Blanc, además de Roger de Flor. Esta explicación, los hechos de los Genevis y Roger de Flor, representa el verdadero sentido de la implantación del papado en Avignon, 1307 a 1417. En contra de lo que dice la historia oficial está representado por la flor de Lis de la Magdalena, lo dicen los mapas medievales que han sobrevivido, y coincide con la creación de la orden del Templo de Salomón, aunque la historia oficial les ha desvinculado con 185 años de diferencia. Es decir, se dice que los templarios son desmantelados en 1307 y se crean alrededor de 1122, cuando se crean realmente en el contexto de 1307, coincidiendo con la expansión de la todopoderosa Génova hasta el Cáucaso, y se desmantelan en 1492. Y, todo este episodio, es necesario situarlo 185 años adelante. De este modo, el papado de Avignon de 1307 a 1417 tiene lugar de 1492 a 1602, mientras que el 1122 de los templarios es el 1492, y los hechos de los templarios de 1307 son 1677, cuando realmente son desmantelados por el rey de Francia. Este episodio justifica, entre otras muchas evidencias, el hecho de que los Sanjou Borbó fueran la mayor amenaza por Europa al girar de los siglos XVII y XVIII, que el Imperio Español fuera sólo castellano, comienza con los Borbones, siendo en 1530 en 1715, y que la franc-masonería se cree entonces y, por esta razón, se declaren continuadores de los templarios. Los templarios se crean en 1492 y, seis años antes, en 1486, y seis, treinta y tres años después de la caída oficial de Constantinopla, es cuando se crea la Alianza Euroasiática del Arca de Salomón, descrita indirectamente en el capítulo 11 del Apocalipsis. El hecho de que los Sanjou Borbó fueran la mayor amenaza por Europa al girar de los siglos XVII y XVIII, que el Imperio Español fuera sólo castellano, comienza con los Borbones, siendo en 1530 en 1715, y que la franc-masonería se cree entonces y, por esta razón, se declaren continuadores de los templarios. Los templarios se crean en 1492 y, seis años antes, en 1486, treinta y tres años después de la caída oficial de Constantinopla, es cuando se crea la Alianza Euroasiática del Arca de Salomón, descrita indirectamente en el capítulo 11 del Apocalipsis. El hecho de que los Sanjou Borbó fueran la mayor amenaza por Europa al girar de los siglos XVII y XVIII, que el Imperio Español fuera sólo castellano, comienza con los Borbones, siendo en 1530 en 1715, y que la franc-masonería se cree entonces y, por esta razón, se declaren continuadores de los templarios. Los templarios se crean en 1492 y, seis años antes, en 1486, treinta y tres años después de la caída oficial de Constantinopla, es cuando se crea la Alianza Euroasiática del Arca de Salomón, descrita indirectamente en el capítulo 11 del Apocalipsis. Anuncios Reportar este anuncio Más información, Hipótesis X-185, Diagrama Global de la Doble Manipulación Cronológica de la Historia Humana, basado en la nueva cronología de Fomenko y Nosovsky. Entre la información que se encuentra está la historia del imperialismo económico judío, casaria, que, en el siglo XVIII, aparece en la forma banca privada o franc-masonería, después de haber sido durante siglos la rama financiera y sacerdotal de un proyecto imperial del que se ha borrado su rastro. El guión de la historia sería. El poder se crea en Egipto, después se traslada en el Vaticano, y después se traslada en Suiza y en EU. Siglos XII-XVI Desde Egipto se diseña un proyecto expansivo, Kanaan. Los grandes líderes ocupan el mundo, son momificados y enterrados en Egipto. Roma es la versión europea diagonal KH Asaria es la realidad. Siglos XV-XVII Poder imperial SS-13-15 Templarios diagonal cabalistas son el poder militar diagonal sacerdotal igual a finanzas. Son el poder de la sabiduría igual a arca de Salomón diagonal prestehan Khan. Siglos XVII-XVIII Se crea el pasado. Se refunda el Vaticano, que en origen honra al Batu Khan. El Papa es el prestehan Khan, el último gran Khan. Los templarios diagonal cabalistas se convierten en mazones diagonal jesuitas igual a arquitectos del universo. Finales siglo XVIII Nuevo universo creado y crisis. Mazones diagonal jesuitas se convierten en iluminatis. Amenaza Fran Mazona. 1773 cae la Compañía de Jesús y refundación de poderes. 1776 independencia de EU. 1789 revolución francesa. Reactivación del imperio. Napoleón toma posesión de la República de Génova, de la Orden de San Juan, del Vaticano, de España y de Egipto y Palestina. Siglo XIX Cambio de poderes. 1815 Napoleón cae, y cae aún más el poder del Vaticano. 1815 se crea la Suiza independiente. 1573 cae la Suiza independiente. 2084 2092 Pecheceré. 20 Jawors. 80 pulg 15 Pecheceré. Le 해주ceré.